Rafaela tenía 10 meses cuando le diagnosticaron vitreo-retinapatía, una condición hereditaria que provoca el desprendimiento de la retina. Era época de pandemia y las visitas al pediatra eran limitadas. Cuando ya hubo la oportunidad de salir y poder hacerle atender a nuestra nena los chequeos normales, fue detectada ya con un grado muy avanzado en el desprendimiento de sus dos retinas. Aquí en el Ecuador, muy poca esperanza nos dieron de visión. Daniela Buccelli, madre de la menor, señala que tuvieron que viajar al extranjero de emergencia para encontrar a un especialista. Al ser muy chiquitita, al ser bebé, no había el especialista adecuado que le pueda atender, por lo que nosotros salimos inmediatamente a Bogotá. Posteriormente, Rafaela fue transferida a una clínica en México y desde entonces se ha sometido a varias intervenciones quirúrgicas. Pero esta patología no tiene cura y los tratamientos son costosos. Entonces, Rafaela en esta condición necesita tratamiento toda su vida. Lamentablemente, ni los doctores nos pueden decir si en alguna edad adulta o algo ella en algún momento se le va a estabilizar su vista. Los padres ya no cuentan con los recursos para pagar las deudas y seguir afrontando el tratamiento. Por ello, organizan una rifa solidaria. Bueno, como papá, es muy difícil. Uno no quiere ver a sus hijos en esa posición. Voy a hacer todo lo posible. Voy a llegar hasta las últimas consecuencias, contarle, verle a la nena como ustedes la acabaron de ver. Cada boleto tiene un costo de tres dólares. Para colaborar puede comunicarse al 098-415-6940. Así ayudaremos a que esta pequeña pueda tener un desarrollo normal y que no pierda su visión.